Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 17 de diciembre de 2023. Tema ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, mediante fuerza atómica? Texto de oro, Job. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lectura alternada, Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Lección sermón, leeré de la Biblia, Proverbios. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Salmos Porque Jehová es Dios grande, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vení, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Éxodo Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y dijo Moisés, él ha oído vuestras murmuraciones. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Salmos No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Lucas Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para atentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mas si por el dedo de Dios, hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Salmos De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la firmó sobre los ríos. Amós Porque aquí el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla, y éstas obedecen a la mente que las crea. El universo del espíritu refleja el poder creador del principio divino, o la vida, que reproduce las innumerables formaciones de la mente, y gobierna la multiplicación de la idea compuesta, el hombre. El árbol y la hierba dan fruto, no porque tengan algún poder propagativo propio, sino porque reflejan a la mente que lo incluye todo. En Egipto fue la mente la que salvó a los israelitas de la creencia en las plagas. En el desierto salió agua de la peña en abundancia, y el maná cayó del cielo. En periodos de prosperidad nacional, milagros acompañaban los triunfos de los hebreos, pero cuando se apartaron de la idea verdadera, comenzó su desmoralización. El milagro no introduce desorden, sino que revela el orden primordial, estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. Sólo la evolución espiritual es digna del ejercicio del poder divino. El mismo poder que sana al pecado, sana también a la enfermedad. Esta es la hermosura de la santidad, que cuando la verdad sana a los enfermos, echa fuera a los males, y cuando la verdad echa fuera al mal, llamado enfermedad, sana a los enfermos. Cuando Cristo echó fuera el demonio de la mudez, Aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Existe hoy día el peligro de repetir la ofensa de los judíos por imitar al santo de Israel y preguntar, ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Qué no puede hacer Dios? La adhesión, la cohesión y la atracción son propiedades de la mente, pertenecen al principio divino y sostienen el equilibrio de esa fuerza del pensamiento que lanzó a la tierra en su órbita y dijo a la ola orgullosa, El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Andamos sobre fuerzas, retirarlas y la creación forzosamente se desplomará. El conocimiento humano las llama fuerzas de la materia, Pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina, que son inherentes a esa mente y así la restituye a su justo lugar y clasificación. No materialmente, sino espiritualmente, le conocemos como mente divina, como vida, verdad y amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza de Dios y le amemos con comprensión, no altercando más acerca de su corporeidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La religión será entonces del corazón y no de la cabeza. La humanidad ya no será tiránica y proscriptora por falta de amor, colando mosquitos y tragando camellos. Adoramos espiritualmente sólo cuando dejamos de adorar materialmente. La devoción espiritual es el alma del cristianismo. El espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. El salmista dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela a la mente, vida, verdad y amor, y demuestra el sentido divino, dando prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. En la ciencia divina, el hombre es sostenido por Dios, el principio divino del ser. La tierra, al mandato de Dios, produce alimento para el uso del hombre. Sabiendo eso, Jesús una vez dijo, No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, no arrogándose la prerrogativa de su creador, sino reconociendo que Dios, el Padre y la Madre de todos, es capaz de alimentar y vestir al hombre como lo hace con los lirios. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador sólo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora, el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad, como también la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al errado sentido humano a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina, son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual, en que Dios y todo lo que es creado por Él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. Desde el comienzo hasta el fin, las escrituras están llenas de relatos del triunfo del espíritu, la mente sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros, igual hicieron José, Elías y Elíseo. La era cristiana fue introducida por señales y prodigios. En la proporción en que la materia pierde para el sentido humano toda entidad como hombre, en esa proporción la domina el hombre, adquiere él un sentido más divino de los hechos y comprende la teología que Jesús demostró. Moisés adelantó una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia e ilustró las grandes capacidades humanas del ser otorgadas por la mente inmortal. Así como los hijos de Israel fueron guiados triunfalmente a través del Mar Rojo, el oscuro flujo y reflujo del temor humano, así como fueron conducidos a través del desierto, caminando cansados por el gran yermo de las esperanzas humanas en espera del goce prometido, así la idea espiritual guiará todos los deseos justos en su jornada de los sentidos al alma, de un concepto material de la existencia al espiritual, hasta alcanzar la gloria preparada para los que aman a Dios. La ciencia majestuosa no se detiene, sino que va delante de ellos, una columna de nube de día y de fuego de noche, conduciendo hacia las alturas divinas. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.